40 cosas que no sabías sobre ti mismo La comida tarda entre 10 a 18 horas en hacer el recorrido de tu boca hasta el trasero, mientras que el agua tarda solo 3 horas. La sustancia más dura creada por un ser vivo es el esmalte. Este se encuentra en los dientes de todos los hombres y mujeres. Tu nariz tiene la capacidad de percibir 50.000 tipos de diferentes olores. Puedes sobrevivir con solo un riñón si uno para de funcionar, el otro aumenta de tamaño para hacer el trabajo de los dos. Cada 3 segundos mueren 25 millones de células en tu cuerpo, de hecho cada año el 98% de nuestras células son reemplazadas. Produces en promedio entre 1 y 1 litro y medio de saliva. Esta nos sirve para envolver el alimento y hacerlo más suave para que no dañe el estómago. El músculo más grande es el glúteo, mientras que el más fuerte es la lengua. Si te tapas los oídos, pierdes el sentido de la orientación. El tamaño de tu corazón tiene aproximadamente el tamaño de tu puño. Antes nacíamos con los ojos cerrados como los animales, pero con la higiene y métodos de parto, ahora la mayoría de los bebés llegan al mundo con los ojos abiertos. Si la temperatura de tu cuerpo baja a 4 grados, tendrías hipotermia. Si sube 2 grados, tendrías mucha fiebre. Lo más rápido de nuestro cuerpo son los estornudos, viajan de tu boca al exterior a más de 900 kilómetros por hora. Cuando una parte de tu cuerpo se duerme, es porque presionaste un nervio entre un hueso y otro objeto duro. Un bebé tiene 300 huesos, pero a medida que va creciendo, ya cuando llega adulto, solo tiene 206. La piel de una persona promedio mide 2 milímetros. Si estás obeso, puede medir hasta 5 milímetros. Las mujeres parpadean el doble que los hombres. En promedio, durante toda nuestra vida, comemos 50 toneladas de comida y bebemos 50 mil litros de líquido. La mitad del agua que bebemos la expulsamos a través de la respiración. Cuando nacemos, tenemos papilas gustativas en toda la boca. Con el tiempo, estas se van reduciendo hasta solo estar en la lengua. Tu orina contiene muchísimos nutrientes útiles para las plantas y naturaleza en general. Podemos sentir un sabor solo cuando nuestra saliva cubre el alimento y lo disuelve en nuestras papilas gustativas. El sonido que más calma un bebé son los latidos del corazón. Ni las personas que nacen como gemelos tienen la misma huella dactilar. Los músculos producen la mayor parte del calor para mantener tu temperatura corporal. O sea que mientras menos fortachón seas, más frío pasarás. El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo y el óvulo femenino la mayor. Todos tus músculos necesitan azúcar y oxígeno. Cuando les falta alguna de estas dos cosas, se produce el cansancio. Al igual que las huellas digitales, tu lengua es totalmente única. Tu corazón bombea sangre con tal presión que fuera del cuerpo podría esparcir líquido hasta 10 metros de distancia. Toser inhibe el dolor, por lo mismo si te vacunan y justo toses, no sentirás absolutamente nada. Es totalmente imposible que estornudes con los ojos abiertos. Si lo logras, te aseguro que eres un fenómeno. Cuando un bebé nace, se le da unos golpecitos en la espalda para que se abran sus pulmones. La melanina protege la piel del sol. Las personas morenas o negras tienen más de esta sustancia. Por lo mismo, son más inmunes a los rayos UV. El cerebro puede habituarse a cualquier olor. O sea que si tienes mal aroma por mucho tiempo, al final ya no lo vas a sentir. En un estómago normal caben entre 1 y 2 litros de comida. El pene de un hombre promedio mide 3 veces el tamaño de su dedo pulgar. Los músculos de los ojos se mueven 100.000 veces diariamente. Si quisiéramos ejercitar nuestras piernas la misma cantidad, deberíamos caminar 80 kilómetros al día. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo, ya que este debe dejar espacio para el corazón. Solo una persona entre 2.000 millones vive más de 116 años. Los riñones filtran toda la sangre de tu cuerpo cada 5 minutos. Tenemos 32 dientes y cada uno funciona para diferentes cosas. 8 son para cortar, 4 colmillos para desgarrar y 20 molares para masticar. En fin, esto es todo por hoy. Si no sabías alguna de estas cosas sobre ti mismo, recuerda regalarme tu like y compartir el video con todos tus conocidos. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.